¿Qué pasa, camaradas? Y bienvenidos a otro increíble episodio del mundo de la comadreja Apocalipsis Parasitario Y el día de hoy, hermosos, guapísimos y muy preciosos, nos encontramos Ante el último episodio de esta increíble serie del mundo de la comadreja Apocalipsis Parasitario Porque sí, hermano, amigo mío, hostia, tío, acabo de ver cómo se acaba de esfumar Uno de estos increíblemente grandes mamíferos, hostia, tío Creo que algo rarísimo está ocurriendo por estos dares, así que venga, nos damos la vuelta Hay que tener cuidado con los parásitos Y por cierto, actualmente nos encontramos justamente en la salida de este increíble bosque Que está algo irradiado, quemado Y incluso se podría decir que está bombardeado con una arma de categoría catastrófica Que puede borrar prácticamente la capital de un país Así que venga, ahora que hemos salido de este lugar Y que ya no me esté irradiando tanta radiación para no tener tanto mareo Ni sangrados, ni la visión borrosa Ahora sí que sí, lo que planeo hacer está increíble Y ya saltamos el agua, por cierto, hay que tener cuidado con el agua Es regresar a mi casita para casarme rápidamente Y terminar con broche de oro toda esta increíble aventura De 100 días en un Apocalipsis Parasitario Hostia, tío, golpeito por aquí, bicho muerto Qué asquito, qué asquito Y aquí justamente hay un parásito ¿Pero qué me estás contando? Se supone, se supone ¡Ay, pobrecito! Mira, aquí está el pequeñito Lo dejaron huerfanito ¡Ay, qué penita, qué penita, qué penita! ¿Quieres venir conmigo, guapo? Te puedo dar pan ¿Quieres pan? A ver, hostia, tío Y me dio un golpe, me dio un golpe Tranquilo, tranquilo, tranquilo Hostia, tío, es que está molesto ¡Ey, ey, tranquilo, chico, tranquilo! No ocupas golpearme otra vez, vale Está bastante molesto porque perdió a su madre Pobrecito, pero qué ternurita Así que venga, continuamos por aquí Y es que el día de hoy ¡Hijo de su madre! Los parásitos están poniendo guistes Por esta zona, ¿en serio? ¿Pero qué se creen los parásitos, youtubers? Y es que no entiendo Se supone, en teoría, que Todo este Apocalipsis Parasitario Tuvo que haberse reducido significativamente Por cierto, aquí hay una puerta, está rota Aquí hay una plantita Rompemos plantita Es que se supone, en teoría Que gracias a esa explosión enorme Esto ya no debería de ocurrir Porque disminuyó significativamente Rompemos este quiste que se está cargando Este vecindario Hostia, tío, cuidadito, cuidadito Es que se está comiendo la casa Se la está cargando, la está borrando Hostia, tío, otro quiste, otro quiste Y es que la explosión nuclear, en teoría Tuvo que haber disminuido significativamente Toda esta destrucción De parte de los parásitos Pero es que parece Que más que disminuirla O incluso erradicarla ¡Oh, tío, Dios mío! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy, amigo, amigo, amigo! ¡Vale, vale, vale, vale! Aquí hay animalitos En este bonito condado Nos encontramos a uno de estos caimanes Y no parece muy amigable Hostia, tío, viene a por mí A por mí, a por mí Al peito por aquí Recargamos, excelente Le dimos un impacto directo Le daremos con la barda ¡Pamba! Que sí, pimba Que hace excelente ¡Hostia, tío! Tiene bastante Mira, y se me acerca, se me acerca ¡Oh, ok, ok! Sacamos rápidamente esta armita Hostia, tío El bicho ha muerto Excelente Cambiamos de arma Y este quiere ir a la parte de arriba Para recoger lo que me dio Ese increíble caimán Y es que se supone En teoría Que asquito, que asquito, que asquito Me dio sus entrañas Hostia, tío Algo de piel Y algo de carne Ok, ¿qué tienen sus entrañas? Por curiosidad Por curiosité Son intestinos Vamos a darles clic derecho Para ver qué Te comió A ver ¡Pamba! Que sí Comió semillas Semillas, semillas Al menos no se comió Ningún aldeano Así que venga rápidamente Me equipo esta poción De regeneración Arrojadiza Y es que el día de hoy Lo que haremos Aparte de llegar a casita Y casarnos Para cerrar esta serie Con broche de oro Es que también Hostia, tío ¡Hostia, tío! Los parásitos Es que en serio Señor, está bien Está medio metido en tierra ¡Qué asquito! ¡Qué asquito! ¡Golpadito por aquí! A ver Igual usted me puede acompañar Este día Lo voy a reclutar Excelente Ya le dije Que puede seguirme O igual le ocupo Sacarlo de aquí A ver Golpito por aquí Golpito Es que no quiero pegarle ¡Hostia, tío! No, no Le pegue, le pegue Lo siento Mil disculpas Mil disculpas Mil disculpas ¿Me perdonas, señor guardia? Se llama Apare ¡Qué raro nombre! Lo dejamos de lado Y es que el día de hoy ¡Ay, qué guapo está chica! ¡Hola, guapi! Yo soy la comadreca blanca Y yo vengo a rescatarte De justamente Este lugar lleno de parásitos Siga, venga, venga Conmigo, señorita Usted, sígame Va a venir a mi ciudad ¡Hostia, tío! ¿Tiene esposo? ¿Tiene esposo? ¿Es su esposo? A ver Vamos a checar ¿Es casada? No, no está casada ¿Ok? ¿Y usted, señor? ¿Usted qué hace? Personalidad sensible Estado pasivo Eh, bueno Sígame, sígame Vamos a evacuar A toda esta gente También este día Porque justamente De camino ¡Hostia, tío! Este lugar está un poco Como ¡Hostia, tío! Creo que aquí hubo un derrumba Y justamente Por eso la mitad de la casa Está metida en tierra A ver Todos síganme Vamos a salir Justamente de este ¡Oh! Amigo, amigo, amigo Los parásitos Están loquísimos Es que en serio Desde que detonó Justamente Esa arma De categoría Catastráfica Se podría decir incluso Que es una explosión Que puede derribar Una capital Que digo una sola capital Varias capitales ¡Hostia, tío! Te falta vida Te falta vida, chicos De repente Los parásitos Se están reproduciendo Súper rápido Y es que Se supone En teoría Que se tuvieron que haber reducido Pero incrementaron drásticamente Aquí tenemos otro arriba Es que en serio, chicos Igual y no fue la mejor idea Detonar esa enorme bomba Y es que Más que derrotarnos O incluso debilitarnos Lo que hicimos Fue potenciarnos Y multiplicarlos Así que venga Tenemos que evacuar A toda esta gente Creo yo, amigos míos Que he hecho una tontería Al detonar esa bomba Porque los parásitos Son increíblemente numerosos Me los encuentro Cada dos portes Este camino Está bastante extraño Chicos, ¿me siguen? Excelente Vale, ya me llevo A tres personas ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ok, vamos a rescatar a otra persona más Y de aquí ya nos vamos A nuestra casita ¿Por qué? Ok, yo rescato gente Pero no creo que haya tantos sobrevivientes Y tampoco me voy a poner a buscar todo el terreno Porque se está haciendo de noche Como se haga de noche ¡Hostia, tío! ¡Qué rara casa! ¡Qué rara casa! ¡Hostia, tío! Creo que haber Creo, creo, creo Haber visto una pipa Es mi maquinación A ver, vamos a ir A ver, señor bisonte Ocupo carnita Tengo que alimentar a la gente Tengo que alimentar a la gente Es que tengo que alimentar a mi pueblo Y aparte Tengo muy poquita comida Por cierto Solo me quedan diez panes Y tengo que alimentar a tres bocas ¡Hostia, tío! Creo que hay alguien ahí Pero no sé si es parásito Y por cierto Esta construcción está súper extraña A ver, chicos Es la primera vez que veo esta construcción A ver, chicos Chicos, no se metan No se metió a casa ¡Hostia, tío! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh! Pequeño, el agazo Pequeño, el agazo Amigo, amigo ¡Oh! ¡Ok! ¡Quién es! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡Nos damos! ¡Nos damos! Amigos, creo que no son buena gente Creo que no son buena gente ¡Auch, aux, aux! Me acaban de dar un golpe Nos damos la vuelta Golpecito por aquí Ok, ok, ok Golpecito por acá ¡Hostia, tío! Golpecito 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 Está súper oscuro Ok, golpecito Cambiamos de poción Cambiamos de poción Poción, dije Me la equipo excelente Vamos a correr directamente al pueblo Me voy a refugiar en el pueblo ¡Hostia, tío! Acabo de encontrar un lugar Que estaba armado La gente estaba armada Se cargó a la chica Y al señor Ok, ok, ok Los parásitos Están llegando en unas cantidades Anormalmente altas ¡Hostia, tío! Y es que esto se está ralentizando A unos niveles alocadísimos Así que venga Tenemos que entrar justamente A este pueblo Vamos a iluminar Poquito por aquí Poquito por acá Entraremos directamente A esta casita Que no he revisado Por cierto Entramos Cerramos puerta Para que no se metan parásitos Comemos panecito Y hostia ¿En dónde nos hemos metido? Y sí, sí, sí Es que yo vi a un señor ¡Hostia, tío! Y tormenta Ahí viene tormenta ¿Qué es, osito? ¿Qué es? ¡Oh! 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 Ok, golpecito por aquí Golpecito por acá ¡Oh, Jesús santo! ¡Hostia, tío! ¿Qué había un monstruo? ¿Qué había un monstruo? Lo ponemos santor Ya, cuidadito 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 ¿En dónde me metí, chicos? Tengo miedo Tengo miedo Voy a admitirlo Tengo miedo Hostia, tío Creo que no fue la mejor idea Intentar rescatar a la gente del pueblo Porque este pueblo está maldito Por aquí veo algo No sé qué sea, chicos, chicos, chicos El lugar está lleno de cocaderos Bichos Parásitos adaptados Parásitos especiales ¿Qué? ¡Oh! ¡Escucha disparos! ¡Escucha disparos! Vale, cerramos puertas Cerramos puertas Y justamente aquí afuera Pasan cosas rarísimas Así que venga Hay que tener cuidadito Es más Sacamos escopeta De una vez por todas Escopeta que rescaté Justamente de ese tremendo edificio Parasitario Así que venga Colocamos un par de antorchas Por cierto Para poder ver súper bien Lo que está ocurriendo aquí aforita Y es que estos terrenos Son verdaderamente terrorizantes Aquí esta gente Tiene armas A ver Nos vamos a sumar Poquito por aquí Poquito por acá Vale El lugar está despejadito El lugar está bastante bien Saldremos temporalmente Vamos a colocar Muchísimas antorchas Para poder ver todo el terreno Y crucemos los dedos Para... ¡Hostia, tío! Es que me da unos Unos nervios En este terreno Porque precisamente Acabo de ver Como un señor Porque si había visto un arma Un señor le dio Con una pipa Un par de disparos A otro hombre Y se lo cargó tal cual Es que esta gente Es maligna Es malévola Se adaptó súper bien A este Justamente a este apocalipsis Parasitario Se armó Se atrincheró Y se cargó Al primer visitante Que se metió A su casa Hostia, tío ¡Oh! Ok, ok, ok Sacamos escopetita ¡Pamba! Que sí, excelente Este arquero Arquero, arquero Se llamaba arquero Porque actualmente Se convirtió En mi experiencia Hostia, tío Por atrás, por atrás Qué campero, qué campero Ok Nos metemos en esta casita Ponemos un bloquecito Ponemos un bloquecito Dije Hostia, tío Tenemos a Freddy Kruger En serio Ok, ¿es Jason? Chico, chico, chico Ok Creo que me están atacando Hostia, tío Me están empezando A cediar zombies Hostia, tío ¿Qué es esto? Tiene algo en la cabeza A ver, es que me lo quiero cargar Mira, aquí está ¡Auch, au! ¡Oh, no, no! Estos son de los que tienen plaga Tienen plaga Golpeito por aquí Golpeito por acá Tiene una máscara de gas Hostia, tío Es que incluso los bichos Están llevando máscaras de gas Por la alta radiación Y el polvo radiactivo Es increíblemente letal, chicos Fuera de cámara Ese como polvillo amarillo Que vieron en el video Que tuve que acelerar En varias veces Ese polvillo mata instantáneamente Casi casi Y es como caer en lava Así que venga Saldremos de este lugarcito Así que venga Rompemos justamente Este bloque Con cuidadito Con cuidadito Colocamos antorcha Por aquí Excelente Hostia, tío No me deja colocar antorcha ¿En serio, chicos? Bueno, aquí la coloco Sacamos escopeta La recargamos Porque sí, amigos Se puede recargar Cuidadito Esto sí Me queda muy poca munición De esta almita Y vamos a seguir Explorando justamente Este terrenito Con cuidadito Con cuidadito Sacamos justamente Una antorcha Y es que, por cierto Como dato curioso Y muchísimas gracias A un suscriptor Hay que checar súper bien Los alrededores Por cierto Me ha comentado Que al parecer Y gracias a que Hostia, tío Escucho bastantes zombies Aquí hay un zombie Aquí hay un zombie Colocan antorcha por acá Hostia, tío Hay un creeper por aquí Hace tiempo que no Creepers Golpeito por aquí Golpeito por acá Excelente, bicho Hostia, tío ¿Ya aguantan más o qué? Golpeito por aquí Para atrás, para atrás Para atrás Ok, golpeito por acá ¡Ey! No esquives, no esquives Hostia, tío Por la espalda del muy campero Excelente, bicho muerto Hostia, que es osito Que es osito Es que me atacan por todas partes Nos llevamos un poco De polvo excelente Una máscara Me acaba de dropear Ese zombie Nos vamos a meter justamente Creo, creo, creo Que justamente En este lugarcito En el que reza la gente Seguro se refugiaron todos Para poder sobrevivir A este apocalipsis Así que venga Colocamos un bloque aquí Me voy a subir por acá Hostia, tío Ahora sí Que si no puedes subir No puedes subir Que no, que no, que no No puedes construir, chico Así que venga Vamos a romper vidrio Y nos meteremos justamente A este lugar lleno de fe Preocupación de la gente Y este zombie Tiene una pala En la mano Chico, quita tu arma Pamba, que sí Pamba Cazan los parásitos De momento Están bastante tranquilos O seguramente Se están peleando Contra ese pueblito Que estaba No, con esa casita Tan extraña Que tenía armas Posiblemente Subimos aquí Y ahora podremos ver Cómo está justamente Este lugar De su distribución Su geografía Y si hay personas Desde aquí Las podemos ver Por cierto Que es esa luz Ahí posiblemente Ay, la va Ok, ok, ok Y bueno, bueno, bueno Después de casi aguantar Durante una noche entera Todo este increíble Calvario Madre mía Finalmente Se está amaneciendo Hostia, tío ¿Y esto, chicos? Chicos, chicos Ok, ok, ok Y es que justamente ¿Por qué? Dios mío Hay una comadreja maligna Aquí Pero es que no he muerto Chico A ver Es que no he muerto Literalmente no he muerto ¿Pero qué me estás contando? A ver Esto está súper rarísimo Hostia, tío Se pelean por mí Se pelean por mí Pele a diamantes A ver qué Hostia, tío Es que tiene un arma Tiene un arma, chicos Tiene un arma Así que venga Vamos a bajar No sé por qué hay tantos Justamente de estos quistes Hostia, tío Hay algo ahí abajo Tiene nombre Tiene nombre A ver Justamente Estoy viendo a través De los muros ¿Qué? Hostia, tío Está reventando Ok, vamos a bajar Vamos a aniquilar A todos estos bichos Y es que tengo curiosidad Tengo curiosidad Golpeito por aquí Golpeito por acá Excelente Es el día 90 Uy Se convirtió La comadreca maligna En una de estos Bolsas de carne O sacos sangrientos Así que venga Rompemos este Por aquí Excelente Bicho muerto Tú no te escapas Está intentando huir Golpeito por aquí Excelente Se va a quemar O le voy a dar Con esta ballestita Excelente Recargamos Y es que esta noche Ha sido particularmente extraña Escuché un montonazo De ruidos Así que venga Este terrenito Ya me he dado cuenta Que no le queda Casi nada de gente Y es que Uf 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 Parece que ya No es que Seguramente ya no hay nada Me llevo este honguito Oh no 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 Solo Hostia tío Solo antes voy a checar Una última casa Aquí está súper extraño Esto Golpeito por aquí Excelente De bicho eliminado Y es que por aquí Vamos a checar Si es que hay gente Una última inspección Aquí hay algo Hostia tío Chicos Es que aquí Mira mira Veo algo Veo algo Pero que si esto Es un tipo de Que dice ahí Que dice ahí Comadreja Comadreja En serio Comadreja A ver es que no sé por qué Hay de repente Bichos que tienen mi nombre Súper Súper Otro chiquito 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 Parecen cucarachas A los hijos de su madre Excelente Cosa muerta Aquí abajo Está una criatura Que tiene mi nombre Vale La dejaremos de lado Y es que hoy En el día 99 De esta aventura Estamos a nada De terminar Estos 100 días En un apocalipsis Parasitario Por cierto Estoy encaminándome A esa casa En la que había un señor Armado Porque quiero checar Si es que me puedo meter Eliminar al señor Y ver como está De llena O que tiene en su interior Porque esa casa Primera vez que la veo Aquí está Aquí está Aquí está Y tengo mucha curiosidad Por qué tipo de estructura Es Que tiene adentro Que tiene Si es que tiene Algún tipo de cofre Que tendrán Estos cofrecitos Así que nada Vamos a seguir Chegando por aquí Cuidadito Porque por aquí Había bastantes parásitos E incluso había un beco Que por cierto No sé si evolucionó Mutó Se fue Le salió un patito Y se socorrió Así que venga Vamos a acercarnos A esta casita Hostia tío Hostia tío Hostia tío A ver Hostia tío Amiguito 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 Acabo de ver Ok ya sé Se intenta salir el señor Con esto No podrá salir Yo creo que no está muy vivo Creo que no está muy vivo Oh lo transformaron Los paraditos Ok vamos a romper Esto por aquí Y desde aquí arriba Oh tiene una pipa Oh no No tiene una pipa Papito por aquí Excelente Tiene una asada Vale Bicho muerto Excelente Ah que un generador Un spawner Ok bicho eliminado Vamos a colocarle Justamente una lampadita Por aquí ¿A dónde fue el spawner? Buena pregunta A ver rompemos por aquí Creo que el spawner Se acaba de desaparecer Entramos por aquí Hostia tío Cuidadito Por cierto Aquí un interruptor ¿Qué hace si lo toco? Pamba que sí No hace nada No hace nada Ok 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 Entramos por aquí Aquí escaleras No 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 Por aquí que hay Aquí hay Absolutamente nada Ok Pero estos cofrecitos Hostia tío Uy jesús Tanques de combustible Tenemos tres Por aquí Y tres Por acá Excelente También tenemos Obsidian Estel Ingo Tenemos lingotes De obsidiana No sabía ni siquiera Que existía este material Y algunos cuantos Cartuchos Dejare temporalmente La recta No tengo demasiada Temporalmente Así que venga Por acá También tenemos Lingotes De oro Ok 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 Lingotitos De hierro Esto que es Heavy clutch Creo que son partes Para hacer armaduras Super fuertes Y muchísimo Pero muchísimo Combustible Hostia tío Igual nos conviene Hacernos una armita Y este último Que tiene por acá Ok Pumba Que si excelente Me llevo esto por aquí Y dejaré el resto Por acá Porque creo que ya Tengo suficiente Eso lo dejaremos De lado Creo que me conviene Muchísimo Hacerme un lanzallamas Porque con tanto Combustible Hay que darle utilidad Eso O me creo un generador De electricidad Que voy a alimentar Que por cierto Es que Tengo una burrada De combustible Que actualmente Es que me sobra Puedo incendiar Ciudades Y esto que es Chicos El día 99 De esta aventura A punto de acabarse Hostia tío Esto que es Tampoco sé Que sea esto Super Super Extraño Oh Miguito Hostia tío Un espantapájaro Por acá Y una extraña Estructura Vale Vamos a entrar aquí Saltamos al agua Y Bueno No 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 nos está tan profunda Salimos de este lugarcito Bien Sequecito Un poquito Húmedo Un poquito Mojado Mi pantalón Estas aves Se ven deliciosas Ay pero que delicia Mira sus alitas Unas alitas De amiguito De este amiguito Va a ser delicioso Unas con búfalo Uf Croquetas de pollo Unas alitas de pollo Un caldito de pollo Amigo 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 No No Comadrecar Resiste Y acabaste con un búfalo A dejarlos en paz Monstruo Así que venga Pasamos por aquí Por este camino Justamente Estoy siguiendo el sol Ya me puedo ubicar mejor con el sol A comparación de los primeros episodios Ahora sí sé ubicarme con el sol Porque es una habilidad Que uno desarrolla Después de muchos episodios consecutivos Así que venga Aquí hay una ardillita Aquí hay una estructura Vamos a sacar Antorcha Y si alguien nos intenta golpear Cambiamos escopeta Y pamba Que sí Excelente Recargamos Por cierto No hay que malgastar Esta munición Está súper escasa Y tengo muy poquita Y aparte Es costosa de fabricar Ocupa materiales especiales Hostia tío Esto Esto que es Chico 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 A ver Súper extraño Ok 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 Pequeño el gaso Esto es agua Esto es agua Tal cual es agua Chicos Creo que hay un embrujo Que acabo de romper Y ahora el agua se mete Vale Le voy a colocar esto por aquí Este Es que se inundó chicos Es que se inundó este piso Ok Colocamos otra antorcha Sacamos pico Rompemos esto Por si de repente Ocupamos Bajar rápidamente Colocamos antorcha Aquí hay un embrujo Y es que justamente El agua no está Llenando esto por aquí Ok 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 Seguimos bajando El día 99 de esta aventura Creo 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 Que justamente Esta es una dungeon Hostia chico ¿Y esto qué es? Es un nuevo tipo de arbusto O plantita Así que venga Bajamos Colocamos antorcha A ver A ver A ver Chocamos por aquí Hostia tío Nuevas plantitas Aquí tenemos una tarta De hasta atrás Ok Ok ¿Esto qué fue? ¿Esto qué fue chicos? ¿Lo vieron? Yo también lo vi Acaba de desaparecer Se me acaba de Hemos algo aquí De igual Chicos No sé qué sea Por este otro corredor Tenemos justamente Otras plantitas De color azul Este terreno Está algo Como golpeado Algo desprendido Algo del techo Se desprendió Y cayó Está desgastado Y este último Por aquí ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Buena pregunta Se ve súper misterioso Pero en este episodio No vamos a hacer daño Así que venga rápidamente Vamos a la parte superior De arriba Chicos Ok Nos vamos De aquí Nos vamos De aquí Nos retiramos Acabo de ver algo extraño Creo que son fantasmas Ok Nos retiramos O el espíritu de alguien Un espíritu chocarrero Claro, claro Es un espíritu chocarrero Por cierto Tengo dudas Seguir a la parte superior Para ver ¿Qué hay justamente Aquí arribita? Es más Vamos a checar Igual ya hay un cofrecito Un cofrecito Un cofrecito Un delicioso cofre Así que venga Seguimos ascendiendo En esta torrecita De madera Súper bonita Súper bonita Súper hermosa Aquí no hay nada En serio chicos Subí toda una Oh bueno bueno Hostia tío Pues tampoco está tan mal Tiene una hermosa vista Una casa Que está semi destruida Por acá Vamos a llegar en breve Este lugarcito Creo que tiene un piso oculto En la parte superior Así que venga Creo que tengo Una hacha Si no me equivoco Sí Cambiamos este pico Por una hacha Excelente El día 91 Estamos haciendo Un montonazo de cosas Pero lo más importante De este día En el 90 Hostia tío Arriba Arriba hay un cofre No A ver por acá Igual y por acá Hay algún cofre Oculto Dime que hay un cofre Oculto hermano Precioso te quiero Dame el cofre Oculto Quiero que tenga diamantes En serio chicos No hay nada Supongo que los cofres Estarán justamente En la mazmorra Inferior de esta estructura Ahí ni loco Bajo en este episodio Así que venga Vamos a descender Que por cierto Tiene una hermosísima vista Está preciosísimo Y es que algunos Se pueden preguntar Pero comadreca blanca ¿Por qué no haces Justamente una dungeon El día 91? A ver Bajamos Caemos Pamba Que así me rompo Las piernas No caigo en el char Con el que quería caer Pero seguimos con vida No os preocupéis chicos La comadreca blanca Tiene unas piernas Increíblemente resistentes Y muy bien tonificadas Así que venga Y es que justamente No quiero hacer una dungeon Este preciso día Porque me tomaría Un par de días Hacer la dungeon Y salir Y es que cuando salga Ya será como el día 102 101 Y ya nos habremos Pasado del día 100 Así que venga Entramos a esta Construcción Está bastante dañada No creo que Recientemente haya Vivido alguien aquí Creo que tuvo Bastante tiempo Incluso esta araña No hay ningún cofre Por aquí no Pero esto si Estéticamente se ve increíble Así que venga Salimos de esta casita Y es que creenme chicos Que por aquí está la casa Por esta dirección Porque aquí Es donde me llega el sol Cuidadito 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 Me cae aquí Afortunadamente en agua Seguramente si caigo en lava Apaga y vámonos Me da un paro cardíaco Así que venga chicos Comemos panecito Lamentablemente la gente Que intenté evacuar De ese terredito La palmó cortesía De ese zombie O persona Que estaba con un tipo De infección O con rojos Y piel de color verde Creo que es un O era un zombie O tenía una enfermedad Dios mío Dios mío Dios mío Uy jesús santo Aquí hay un bicho adaptado Ok Es que Desde que se tornó la bomba Los bichos adaptados Salen por todas partes Ok Vamos a rodear Justamente Por aquí No hay que palmarla Chicos No hay que palmarla Se está haciendo de noche Como si salga de noche Y como si salga de noche Apago y vámonos Me van a dar Me van a reventar Cual pavo en navidad Se van a poner medievales Conmigo Y yo no quiero eso Chicos Quiero llegar a casa Rápidamente Extraño mi casa Chicos Quiero cambiarme Quiero bañarme Hace varios días Quiero ir a baño Porque he estado En un arañor Enfrentando parásitos Estoy lleno De salpicadura Parasitaria Sangre Y otros fluidos Ajenos Madre mía Al menos hay cabras Y ese es un buen indicio Porque junto a mi casita Hay algunas cabras Así que venga Tenemos que darnos prisa Hay que correr Una de las cosas Pocas cosas que hago Porque cuando corro Se laggeo un poquito el juego Así que venga Normalmente evito correr Por ese tipo de situaciones Pero Creo que esta es una situación especial Y como si haga de noche Uff Amigo 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 Tengo miedo Me estoy poniendo nervioso Chicos 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 Ay Se está haciendo de noche Tengo que correr Ok Cerca de mi casa Hay a bosque justamente Hay bosque por aquí Hay bosque por aquí Chicos No me tengo que meter el agua Pero ahorita ya no me importa Chicos Igual y voy a pillar Si se hace de noche Amigo 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 No Por favor Solecito Solecito Te doy 5 Lingotes de hierro Si no te haces tan rápido De noche Que sean 6 Te doy 6 Pero no te vayas No te ocultes Guapo Que te ocultas Tienes miedo Solecito Oh chicos 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 Los Iluminación Y una criatura De estas pesadas Lombarderas Ok Tengo que rodear Justamente Sacamos al tocho Voy a comer antes Porque Igual y voy a ocupar Correr Y si no tengo Justamente Bastantes bolitos No podré correr A ver A ver Tendré que hacer Carrera Aquí hay una criatura De estas Muy peligrosas Que se generan Tal cual Aquí Hostia tío Aquí hay otro bicho Madre mía No sé que sea No sé que sea Rápidamente Sacamos Hostia tío Me ataca Me ataca Me ataca Ok 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 Hostia tío Me estaba golpeando Creo que Era justamente Un animal salvaje Me lo acabo de cargar Excelente Rápidamente Sacamos al tocho Corremos de esta dirección Y es que quiero llegar A casa Lugar Seguro este lugar Es espeluznante Chicos Estoy viendo Que algo está reventando Hostia tío Creo que mi casa No tenía tanta iluminación Ok 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 Aquí hay bichos Me valen los bichos Quiero meterme a mi casa A estos me los paso corriendo Pero los bichos adaptados Que me están siguiendo Apaga y vámonos Eso si da miedo Ok 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 Ya casi llego a mi casita Ya casi llego Ya casi llego Ya casi llego Veo un puño de explosiones Chicos No sé que está pasando Tal vez una invasión Parasitaria Nos metemos a nuestra casita Madre mía chicos Cerramos puertita Y hoy Se metió a casita Chicos Quítate 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 Si te golpeo Es que si le pego accidentalmente Lo mato Aquí afuera Está pasando algo extraño Chicos 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 Ok Ok Escucho Sonidos raros Ok Cerramos puerta Cerramos puerta La llenamos justamente de bloques Señorita No intentes meterte Vas a morir Chicos Chicos Tengo que comer Ok Ok Métete 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 Rompemos esto Métete Métete Cierra fuerte Excelente Chicos Creo que me están invadiendo Los parásitos Aquí veo un tipo de Como poción extraña Ok Vamos a ir a la parte superior Checaré que hay parásitos En la parte superior Y después de eso Voy a intentar dormir Ok Hay guerreros Mis guerreros Mis guapísimos guerreros Ahí hay un bicho Hay dos bichos Creo que se están cargando Justamente Hostia tío A las personas Que están viviendo Por estos Lares Hostia tío Hostia tío Una invasión parasitaria Tal cual aquí Pero los parásitos No paran Chicos Miren aquí Aquí hay algunos cuantos Justamente aquí hay otros Están cargando a la gente Que está viviendo por estos Lares Con cuidadito Con cuidadito Checaremos un poquito El entorno Antes de irnos A atacar al resto De Hostia tío Es un delfín Es un delfín Pensé que era una criatura nueva Antes de ponerme a atacar Justamente a estos bichos Así que venga Eliminaremos a todos los bichos Que están por acá Hostia tío El edificio El edificio Solo me volteó Un par de segundos Hostia tío Y está siendo asediado Por parásitos hambrientos Ok No 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 Si Sigan rodeándolos A ellos No nosotros Hostia tío Creo que vienen a mi castillo Chicos Creo que vienen a mi castillo Ok Si me acaban de ver Chicos lo siento a mi disculpas Así que venga Intentaremos salvar a gente Pero 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 Esto se está complicando A unos niveles No señorita Corra por su vida Corra por su vida No se queda quieta Los voy a atacar desde aquí El arquero El arquero Hostia tío Salen criaturas desde el techo Hostia tío Jesúsito Jesúsito Saltamos impacto directo Recargamos Y es que voy a intentar matar A todos los bichos Que lamentablemente Se acaban de hacer mutados Ok Hoy mi casa Mi casa Me la están rompiendo Miles abandijas Pero que se creen Yo Si 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 Rompe la casa Rompe la casa Llévate todo Pero no me hagas daño Madre mía chicos Se acaba de meter un bicho Pamba Que si lo siento señoritas Corran por su vida Que Ah Están subiendo Están subiendo Están subiendo Yo subo más Chicos 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 Subieron Subieron A otro piso Ok Ok Lo que voy a hacer rápidamente Va a ser un lugarcito Cuidadito Cuidadito En el que Si intenten romper Los bichos Yo tendré suelo Que pisar Ok Me separo del suelo Ostia tío Ostia tío El edificio Este grandote Ay no Me costó Bastantes materiales Ostia tío Una arquera sigue con vida Está yendo a la parte superior Pero que se cree la arquera Ostia tío Ay le disparo a ese bicho Madre mía Lo acaba de liberar Acabas de aumentar Ay Vienen a por mi chicos Están saltando estos bichos Gracias arquera Hija de tu vida Preciosa hermosa Pero que tontería Y si te acabas de liberar A parásitos voladores Ostia tío Ostia tío Y saltan hacia por mi Saltan hacia por mi Estos bichos Madre mía Vale Vale Ok Ok Escucho disparos Creo que al menos Un guardia tiene una pipa Y aquí hay un bicho De estos parasitados Justamente abajo Y es que tan solo Regresar a casita Me están invadiendo Los parásitos La mitad del edificio Fue destrozado Aquí tenemos Algunos cuantos bichos Que están muriendo No sé por qué O posiblemente La arquera Los está crevillando Y realmente Tendrá una arquera En una tiradora Así que venga Se está ocultando Se está terminando La noche se está ocultando La luna está saliendo El solecito rico Excelente Lamentablemente Los bichos No se queman Por el sol O igual Y se queman Por la lavarda A ver Igual 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 Y si rompo el cristalito A ver Voy a hacer un lugarcito Muy segurito Y lo que voy a hacer Va a ser Primeramente Romper este vidrio Y a ver Si tienen suficiente rango La lavarda Igual y lo puedo pegar Chicos A ver Esto va a ser complicado Y creo que ocupo Bajar poquito más Para poder darle Adecuadamente Los tiros Así que venga Voy a hacer un par de Construcciones más Por aquí Por si intenta saltar Pues no solo me va Va a tener que romperme Varios bloques Para poder acceder Para poder acceder A mi cuerpito Hermoso Así que venga Le damos un golpe Otro golpe Le estamos dando Golpes Eso es mi imaginación A ver A ver A ver Chicos 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 Se está haciendo De día excelente Ay papaya De papá Un bicho volador Ok Ok No me ha detectado Ya me ha detectado Ok Nos vamos a tomar Por sacos Salimos por aquí Salimos por acá Estos bichos Medio corazón Medio corazón Ok 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 Nos tenemos que ir Mil disculpas Pero Estas cosas A ver No amigo No Y bueno 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 Después de justamente Reaparecer En la parte superior De mi increíble Castillo Me he dado cuenta Que este lugar Está bastante Destrozado Y que al parecer En la parte superior Del edificio adyacente De mi castillo Hay algunas Sobrevivientas Lamentablemente Se las están comiendo Pobre chicas Así que venga Rápidamente Y como dato curioso Me he dado cuenta También de que Mi castillo Está prácticamente Destrozado Aniquilado Ultrajado Y creo que hay algo Abajo Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Y otra criaturita Criaturitas Con ese Porque hay más de una Que me están esperando Para devorarme Lamentablemente Hostia Dios Están comiendo Mis cultivos Hijos de su madre Hija Ay Como me encantaría Tener una pistola Porque estos Bichos Se están comiendo Mis cultivos Los están pisando Ay También se están comiendo Incluso las libélulas No 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 Cómanse las libélulas A mí no A mí no Y es que me pesa Porque Uf Mis disculpas Pequeño Lagazo Hasta por allá Están mis cosas Poquito más alejado Y podrán ver Mi equipamiento Lamentablemente Tiene un cronómetro De tiempo Antes de que desaparezca Y es que Esto lo veo Bastante complicado A ver Cómo le hacemos Guapos Es el día 100 Y al parecer Esto 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 Se ha ido De las manos Se salió de control El ataque parasitario Es muchísimo más fuerte Que en días anteriores Lamentablemente Hostia tío ¿Y esto qué es? Otro boquete Otro boquete Los bichos Se han puesto Hiper mega Loquísimos Es más Es que tengo que ir De puntillas Para no hacer ruido Y es que lamentablemente Los bichos Los bichos Los bichos Hostia tío ¿Eso qué es? Eso Oh Dios Jesús santo Eso es un bacon En serio En serio Un bacon Me volaron Todo el edificio Hostia tío Hasta arriba Hay una señorita Igual y podemos Rescatarlos Y casarnos con ella Este día Ok Ok A ver Cómo llego Chicos Cómo le rescato A ver Yo pienso En rescatarlos Pero cómo me rescato A mí mismo A ver Bajamos Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Hostia tío Hostia tío Ok 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 Terreno roto Aquí hay otro bicho De estos parasitados Me está esperando Justamente abajo Está cambiando El muy hijo de su madre Y estos Bequistes Están rompiendo Mi castillo Por aquí puedo irme Efectivamente Puedo irme por aquí Sí Pero 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 A ver Es que a dónde voy Ellos corren más rápido Que yo Y esto lo veo Súper complicado Por acá también Hay otro boquetote Ok 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 Hostia tío Hostia tío Y me están mostrando Los dientes Como me gustaría Tener una piedra Para lanzársela Lamentablemente No tengo Así que a ver Hay que pensar Poquito me siguen rompiendo Le digo Hostia tío Que es eso Que es eso Acabo de Un meteorito Acabo de golpear Acabo de impactar Este terreno En serio Hasta con meteorito Y todo el día Hacían de esta increíble aventura Y es que no sé Si es el final De este apocalipsis Parasitario O el inicio Del armagedón Parasitario Porque es que Estos bichos Son muchísimo más fuertes Que en anteriores Episodios Y es que La evolución Que tienen Es demasiado alta Así que nada Hasta aquí Dejaremos Esta increíble Serie del mundo De la comadreja Apocalipsis Parasitario Y es que Este apocalipsis Parasitario Estos últimos días Ha ido De mal En peor Esa bomba Que lancé Creo que empeoró Todo O es que Acaso Los parásitos Comen radiación Para crecer Más grandes O fuertes Y es que Esto es aterrorizante Y ya Mi castillo Está prácticamente Destruido Lo tomaron Estos bichos De hecho Me están esperando Justamente aquí afuera Y si no Me muevo Ok Ok El bicho Se fue El bicho Se fue Ok Igual y puedo Meterme Justamente por aquí Agarrar un cofre De estos Llevarme todo Mi equipamento Equipármelo Y así Y así Luchar Luchar Con ellos A ver A ver Es que Acupo romper Esto Para hacer Una escalita Para poder Subir A ver Tenemos que ser Inteligentes Inteligentes Muy sabios Y es que Esta serie De repente Tomó un vuelco Tremendo Este último episodio Ya están cayendo Incluso meteoritos Posiblemente Traigan alguna otra Plaga O incluso Alienígenas Quien sabe Ustedes me lo pueden Poner en los comentarios Esta serie Entrará en pausa Temporalmente Porque ya cumplimos Los 100 días Del reto De 100 días En un mundo Parasitario Y abriré Otros retos Como el reto De 100 días En un apocalipsis Zombie Todo guapísimo Correcto Hiper interesante O algún otro Que ustedes Me recomienden Así que nada Esta serie Ha terminado Temporalmente Pero repito Solo es temporalmente Hostia tío Esto se está poniendo Loquísimo A ver Con 5 bloques Igual y puedo hacer Escalerita Y rápidamente Por uno de estos Antes de que me coma el bicho A ver A ver A ver Conectar Esta zona Es que no puedo Chicos No puedo No puedo conectarlo A ver Me estoy poniendo Decioso Esto por aquí Esto por acá Excelente Me quedan dos bloques Uno por aquí Otro por acá Ay ya puedo Ya puedo Ok Voy a bajar rápidamente A ver Abrimos todo esto Abrimos todo esto Me llevo todo Me llevo todo Excelente Hostia tío Hostia tío Hostia tío Tengo que irme Llevarme rápidamente Esta Subimos 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 Y es que justamente Acabo de llevarme Un arma a distancia Creo que mis cosas Acaban de desaparecer Lamentablemente Si por el tiempo Que ha pasado Pero Estamos haciendo lo que podemos Cubetas de arma Me voy a equipar también Una espada Una espada En serio Mejor un sable Que me estuvo acompañando Durante los primeros episodios Aquí tenemos Un diamantote 64 flechas Más otro stack De flechas Hostia tío Lamentablemente Esta increíble Y muy poderosísima Arma a distancia No acepta estas flechas Ocupa pernos especiales Así que espero encontrar Oh no no Es que ni siquiera voy a ocupar Armas a distancia Les voy a verter lava Así que vengan chicos Vengan Este día 100 Se la van a pasar Uf de pelos Hostia tío Y que no me rompan La parte inferior A ver Tengo bloques para colocar A ver Tengo esto Y puedo hacer bloques O de trampillas Trampillas Bueno me hago una trampilla Y es que justamente Algunos bichos De estos parasitarios Lo que hacen es saltar Y romperme el suelo Para que caigan a sus fauces Pongo esto por aquí Porque es muy duro Y así se les va a complicar Romperlo Les voy a colocar Uno de estos Cubitos de lava Disfruta El hermoso corazón Ay pero que delicia Te estás bronceando Yo te quiero ayudar Guapo Este es un bronceado Especial al estilo Está siguiéndose chicos Se está yendo por acá Que listillo Que listillo Que listillo Si 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 yo te digo que si No me digas que no Juan Pablo Ay si chicos Hijo de tu madre Ya lo está cubriendo La lava Este día está a punto De acabarse A ver Si queda alguna señorita De ellas De las que acabamos De ver hace un momento En la parte superior Del edificio Igual y nos casamos Este último episodio Hostia tío Está nadando en lava Está nadando en lava Regresate Hijo de tu madre Hostia tío Regresate Igual poquito Para aquí Igual poquito Para acá Están nadando en lava Los dichosos Hostia tío Hostia tío Y enfrente de mí Es que le pego Le pego Pero no se muere Si adaptaron el daño O la radiación Te dio poderes Tío de tu madre Hostia tío Me retiro Me retiro Me retiro Esto se ha puesto Súper Súper extraño Chicos Es que está nadando en lava Pero no muere No perece Así que nada Hostia tío ¿Y esto? ¿Esto qué es? Algo se está quemando Aquí abajo Algo se está quemando Aquí abajo Chicos No Acaba de morir El bicho finalmente Ok Aguanta muchísimo lava Y una luna roja Una luna roja Ay jesús Santo ¿Qué hice? Aparte de Tratar una bomba nuclear Y acabar con medio continente Es que no sé Que he hecho mal chicos Ay 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 Bueno 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 Seguro que me da Buena calma Buena acción Diosito me va a perdonar Por aquello que he hecho Que no recuerdo Que hice mal Porque A ver Disparé una bomba atómica No no era una bomba atómica Era una bomba termonuclear Pero Todo fue en defensa propia A ver Voy a ir a ese edificio Y voy a checar Si las chicas siguen con vida Si siguen con vida Saltamos por aquí Voy a casarme con una de ellas Hostia tío Hostia tío Quítate 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 bicho feo Y es que quiero Rápidamente A ver Llenamos esto de lava Para que no se puedan meter bichos Ahora sí Que sí excelente Y colocamos otro De estos cubitos de lava aquí Ay que guapo Que guapo que guapo Hermoso precioso Ahora sí Que sí sacamos el sable Lamentablemente Y me está preocupando mucho ¿Qué bichos puedo encontrar en la parte superior? Porque sé que hay bichos en la parte superior Estuve viendo bastantes bichos Hay una señorita Vale contigo Contigo Tú vas a ser mi reina Quiero Hostia tío Este edificio está totalmente destruido Me costó bastantes episodios Construirlo Y es que los parásitos Se cargaron bastante De este territorio Ok Tres chicas Tres chicas Tres chicas Cuatro chicas Igual y tengo que Apañármelas Para repoblar Este territorio Hostia tío Pero ¿Cuántos? ¿Cuántos tistes? Hostia tío ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres chico? Chico, chica, chica Es Sí chica Ok Así que nada chicos Nos vamos a casar Este episodio en la noche Pues por supuesto Ya no tenemos luz de sol ¿Con qué chica? ¿Con qué chica? Tú, tú, tú Si quieres casarte conmigo Ok Sígueme Nos vamos a la capilla Y tiene ojos moraditos Qué bonitos Así que nada Para Es que en teoría Debería ¡Oh! Se transformó una chica Golpito por aquí Bicho muerto Perfecto Y es que en teoría Debería de hacer esto Con amor Con cariño Y con esmero Para casarme con esta chica Conocerla y demás Pero lamentablemente No cuento con ese tiempo Así que nada Voy a comprarla con diamantes Va a ser mi esposa rápidamente Será un casamiento Sin amor Y prácticamente sin nada Pero Pero lo que cuenta Es el anillo Así que venga Yo me rehuso A acabar esta serie Sin antes haberme casado Y tener una familia Así que Tenemos que llegar allá Lamentablemente Hay un puño de bichos Chica Ven conmigo Excelente Aquí está Así que venga Bajamos Y esperamos Que no haya bichos O no tantos bichos O que corramos más rápido Que ellos Saltamos por aquí Excelente Nos metemos aquí Chica Así que es comida Excelente Y creo que por aquí Había dejado dos anillos Lamentablemente no No puede ser No puede ser Aquí había preparado Específicamente Para este especial Dos anillos Lamentablemente no están Creo que se los cargó Algún quiste O estarán en este cofre Hostia tío Me estaba dando un paro cardíaco Aquí justamente Creé uno de estos diamantes Para casarnos Con una señorita Con la afortunada Que sería mi reina Y creé uno aquí Y otro por acá Uno es de compromiso Y uno es de casamiento real Así que venga Creo que en este cofre Tenía materiales Para casarme rápidamente Aquí Eh diamante 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 Le daremos rápidamente Diamante Pero aquí chica Sígueme 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 A ver Tengo que hacer Rápido Tengo que agarrar Rápidamente Aquí Un stack de 64 de piedra Y es que lo que planea hacer Rápidamente Es subirme en la parte superior Señorita Sígame Córrale 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 Cerraremos esta parte Para no te salgas Y mi esposa No es muy inteligente Chica por favor Ven aquí Te quieres morir Sabes la cantidad De bichos que hay Ay dios mío Dios mío Ven por favorcito Ven Ven cariño No ven Quiero llorar Chicos Quiero llorar Subimos por aquí Y ahora a ver A ver A ver si me sigue Chica Hay una cantidad De bichos Se metieron Yo te rescataré Mi princesa Golpeito por aquí Golpeito por acá Excelente Golpeito por aquí Bichos muertos Uno muerto Otro por acá Excelente Bicho eliminado ¿A dónde fue mi cariñito corazón? Hostia tío Los bichos se están metiendo Ok Tengo que bloquear aquí No vas a pasar No van a pasar ¿A dónde fue mi futura esposa? Buena pregunta Creo que la que sería mi futura esposa Lamentablemente Pillo Hostia tío Y se está haciendo pequeñito Ese bicho Se está haciendo pequeñito Hostia tío Se acaba de convertir En uno de estos pedacitos De carne Adaptado Ok No hay que dejar que se junten Hostia tío ¿Cómo lo ataco? Ok Lo que tenemos que hacer Es bajar por esta zona Hostia tío Por cierto Puedo hacer esto Así que Hay que bajar Matarlo Para que no genere Más bichos De estos adaptados Y es que la que sería Mi futura reina Lamentablemente Piñó Por el ataque de los zombies Pero 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 No os preocupéis Por cierto Ahora que lo pienso Creo que puedo acceder A los cofres Por aquí Excelente Y por aquí ¿Qué podemos agarrar? Ok Carne podrida Me sirve Esto lo puedo comer En casos de extrema urgencia Aquí tenemos Guavos de faizal No me sirven Tenemos Intestinos 16 intestinos Ok A ver A ver A ver Igual y podemos Abrir intestinos Y que me den algo interesante Ok Esto por aquí Excelente Todo esto es al azar Hostia tío Pues me dieron pura porquería Chicos 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 Bueno 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 Lo dejamos de lado Y es que quiero también Por cierto Haber visto Con cuidadito Y no caerme Uno de estos Pedazos de cubeta Con agua Esto me hará Me salvará la vida Me hará muchísimas cosas Así que venga Esto por aquí Esto por acá Excelente Estamos súper bien equipados Ahora para ir Por nuestra futura reina Así que venga Hay que ir con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Este señor tiene más cara Así que venga Tenemos que correr rápidamente Para rescatar a nuestra futura reina Y bajamos por aquí Tan 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 Dan, 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 dan dan, 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 dan Ok, cubeta con agua, cubeta con agua, excelente Uy, ay, ay, ay Esto se está complicando bastante Pero no os preocupéis, chicos Tenemos carne podrida, vamos a comer Algo de carne podrida, excelente No creo que es nuestro primer beso Hostia, tío, tiene pala, tiene pala Te tiro, te tiro la lava, excelente, te tiro la lava, te tiro la lava Hostia, tío, tiene mejor armadura que yo Ok, 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 con cuidadito, vamos a subir por aquí, excelente Subimos rápidamente, con cuidadito Con cuidadito, con cuidadito, excelente Los bichos no me atacan, aún no es el día 101 Apenas sale el sol, pero aún no ha salido Completamente, el día 100 tendremos esposa Chicos, tendremos esposa Aunque me cueste la vida, así que venga No quiero terminar esta serie Justamente siendo un soltero Y no teniendo familia ni nada Así que venga, quiero cerrar con broche de oro Esta seriecita excelente Esa iluminación que ven es justamente De las lámparas, chicos ¿Dónde está nuestra futura esposa? Dime que no se convirtió en parásito, chicos No Todas las damiselas Se han desaparecido O huyeron o se las comieron No, ahí veo una, veo una justamente En la parte superior, aún no sale completamente El sol, de donde yo vivo El día se cuenta a partir desde que Sale el sol a mediodía, y aún es mediodía Aquí hay una guerrero, que listilla, chica Esta es la chica más inteligente, por aquí no hay nada Excelente, ¿no? Espero que eres guerrera, eres guerrera, ¿verdad? Eres, eres estado pasivo, personalidad Avaricioso, chica, chico Es, es, eh, no, creo que chico Chicos, no puede ser, no puede ser Bueno, me apaño contigo, lo siento Chicos, no, hay que darle Interactuar, interactuar Regalito, regalito Dios mío, ¿qué estoy haciendo? A ver, tenemos que darle ¿Qué? Ok, ok, ok Tenemos que darle ¿Qué? Aquí pongo un par de diamantitos por aquí Excelente, esto por acá Chicos, ni modo Hay que apañársela con lo que uno tenga Y es que justamente interactuamos Hay que darle Oh, 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 oh Ok, ok, ok Ay, se lo van a comer, se lo van a comer, se lo van a comer Se lo comieron, ok Voy a saltar, voy a saltar de aquí Tengo que saltar, tengo que saltar Hostia, tío, hostia, tío Acaba de, oh, me está trayendo Ay, se cayó, se cayó, se cayó Ok, así que nada, chicos Hasta aquí acabó Este increíble Sería los bichos me están atacando Se acaban de comer Al que sería mi futuro marido Afortunadamente me salvaron del pecado Así que nada Si te ha gustado este increíble Sería me lo puedes decir en la caja de comentarios Esta serie estará temporalmente clausurada De momento Si es que a ustedes les gusta mucho esta serie Podemos revivirla Con bastantes likes Porque ya llegamos a los 100 días de este De este reto Si quieren que hagamos después A futuro Un 200 días En un mundo parasitario Me lo pueden decir en la caja de comentarios Y yo con mucho gusto Reavivaré esta serie Después de un tiempo Porque quiero Hostia, tío, ¿eso qué es? Ah, es un árbol Hostia, tío Ya está alucinado y todo Comemos un poquito de carne Echada a perder Hostia, tío Aquí está la arañita Justamente me está esperando Baco, pero que campera Así que nada Recordemos que esta serie Quedará temporalmente Pausada Podemos revivirla Después de un rato ¿Por qué después de un rato? Porque le daré ahora Apertura y prioridad A otras series de 100 días En un mundo De zombies O un mundo de apocalipsis Zombie Así que esta será la próxima serie De momento Me han estado comentando Que quieren ver esta serie Y yo con mucho gusto La traeré al canal Así que nada Si te ha gustado este pedazo De serie Revienta el botón de likes Y compártelo con tus amigos Para que así tengamos Más vistas Más likes Y así puede traer Antes el 200 días De apocalipsis parasitario Eso sí En esta ocasión Y después de toda esta experiencia Planeo expandir mucho más El castillo Planeo hacer muchísimas más cosas Quiero traer tecnologías Quiero traer desarrollo Quiero traer una Una super ciudad Y investigar Es que apenas Vimos el 1% De este increíble mundo Y en la próxima vez Que traiga esta serie Al canal Lo haremos muchísimo mejor Veremos muchas más cosas Y va a ser impresionante Así que nada Si te ha gustado Este pedazo de aventura Like y suscribirte Esta es la comadreca Blanca Que te manda un besazo Esta aventura Ha sido epiquísima Excelente No caigo en cama Caigo justamente en el suelo Escupimos poquita sangre Mil disculpas Pero es que A menudo me hiero Y esto es lo que pasa Nuestro castillo Prácticamente ha sido destruido Pero mira chico Y es que incluso Estos quistes Siguen haciendo su trabajo De destruirme El patrimonio Así que Hostia tío Esto bicho Es impresionante Así que nada Si te ha gustado Me puedes decir Uh En los comentarios Me puedes también colocar Que crees que pudiésemos Mejorar en esta serie Y que te gustaría ver Si es que hacemos Un 200 días En un mundo parasitario Chicos Se acaba de ir tal cual el bicho Así que nada Te deseo un increíble día Que la pases súper bien Con tus seres queridos Voy a intentar saltar Y huir de esta zona Llena de bichos Y Al agua patos Así que nada Te deseo un increíble día Que la pases súper bien Con tus seres queridos Aprovecha el tiempo Diviértete Disfruta Aprovecha Hostia tío Estos momentitos Ay 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 Que es que a veces Las cosas salen mal Pero Tranquilo porque Las cosas A veces A veces A veces Viran mucho mejor Y me refiero que siempre Porque Oh no Este bicho Tije Tienes Tienes